A estos signos se les viene mucho dinero en septiembre del 2023. Septiembre inicia con 6 planetas retrógrados, por ello la inercia del mes tiende a ser un mes interesante en muchos aspectos, como el amor y el dinero. Septiembre es una revisión que debemos agradecer y tomar con calma, porque aunque no lo creas, nos está dando una ventaja logística en cuestiones de trabajo y negocios. Septiembre marcará un nuevo ciclo de pureza y limpieza energética, un nuevo trabajo, nuevos estudios. Es un gran mes, especialmente en días antes y después de la luna nueva, para empezar una nueva formación, limpiar la casa, comenzar o retomar un proyecto laboral. Sin más que decir, vamos a hablar de Aries. Este ciclo que culmina el último día del 2023 puede dar una estabilidad financiera y los planes que tienes en mente para crecer tu matrimonio. Lo que sí puedes hacer es retomar un proyecto laboral, porque tienes todo listo para manifestarse. Posibilidad de activar las finanzas, gran iniciativa para generar recursos a través del trabajo o mediante negocios y operaciones bancarias. Es un excelente mes para los negocios. Mantén la prudencia y piensa bien las operaciones, especialmente la primera quincena del mes. Vamos con Tauro. Septiembre podría convertirse con facilidad en uno de los mejores meses del año para ti. Tu planeta regente Venus entra en trayectoria, estacionaría directamente el día 3. Si eres uno de los que madrugan o estás buscando una excusa para ir de camping, podrás contemplarlo. En toda su brillante gloria antes del alba. Durante todo el mes de septiembre, este planeta recibirá generoso apoyo de Júpiter en Tauro. Sentirás que la vida se te abre este mes y te hará sentir validado. Habrá menos obstáculos en tu camino que puedan ponerte de mal humor. Vamos con los amigos de Cáncer. Es a través de tu relación que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Por otro lado, desde el día 12 no te preocupes más que la razón. Si sientes una ligera desaceleración, los planetas están retrocediendo y Júpiter también va. Septiembre arranca con grandes oportunidades en lo laboral y es un buen momento para empezar a proyectar todos esos negocios que se alejan para después del verano. Quizás la vuelta a la rutina te recuerde algunos de esos proyectos. Un ascenso, una nueva formación, un cambio de carrera profesional. Continuamos con Leo. Es hora de despertar y volver a la versión más inspirada de ti mismo. El 13 de septiembre Venus entra en una trayectoria estacionaria directo en Leo, lo que te impulsará a sumergirte en tu propio viaje de amor propio y te traerá una gran revelación personal o un punto de inflexión en su trayectoria vital. Durante gran parte del mes te bañarás en la luz del magnetismo que consigues cuando priorizas tu propio corazón. Tu vida profesional también recibirá un impulso y eso tiene mucho que ver con ese brillo tan especial. Continuamos con Libra. Estás en una etapa de hiperactividad y fuertes deseos de autonomía e independencia que no serán fáciles de realizar. Si canalizas bien las fuerzas cósmicas puede tener mucha energía y determinación, pero si no las canalizas como debes. Puedes vivir una etapa accidentada o llena de discusiones y conflictos. La prudencia y una actividad bajo control pueden ser claves para ello. Es importante por lo tanto que intentes tener claros tus objetivos. Scorpio será un momento en el cual lo más importante es que organices tus proyecciones y nuevos planes y que te orientes con eficacia y sensibilidad hacia lo que llevas preparado mucho tiempo. La segunda quincena del mes se presentan fuerte a nivel laboral con la entrada de mercurio directo a partir del sábado 16 en fase de luna nueva en Virgo. La última dos semanas del mes se presentan muy favorables para los negocios para poner en marcha planes de futuro y encontrar nuevos socios y acuerdos comerciales. Capricornio. Mes para invertir y generar recursos. Aunque puedes sentir que los negocios no hagan frutos como esperabas. No te preocupes. Sigue paso a paso. Pronto verás que todo empieza a ir más deprisa. Tenemos muchos planetas retrógrados que nos hacen sentir ciertas limitaciones. Pero el trabajo debe seguir adelante. Continuamos con los amigos de Acuario. El brillo otoñal de Venus podría traer conclusiones afortunadas o al menos satisfactorias a este viaje. Pero también es posible que sientas una sensación de cambio positivo relacionado con el hogar y el viaje internacional. Si tienes dudas respecto a dónde vivir y asentarte podrías acabar enamorándote de algún lugar este mes y plantar tus raíces allí durante un tiempo. Piscis. Te toca trabajar un poco más. Ya sabemos que preferirías estar en otra ciudad, otro país, otro mundo. Baja a la tierra y coge las riendas de tu vida. A partir del trabajo conseguirás muchos de los sueños que te rondan esa cabecita soñadora. No es malo ser idealista, pero aprovecha todo ese potencial para darle una forma real. Este mes es un momento genial para hacerlo. Como siempre les recuerdo a todas las personas que están viendo este video, que la base para traer suerte, salud y dinero a nuestra vida, es creer en ti. La energía mental positiva puede darte confianza y aceptación propia. De este modo, te atreverás a tomar riesgos, sentirás menos agobio y formarás un camino hacia las metas y propósitos que tengas. Si te gustó esta información, escribe en los comentarios. Para lograr grandes cosas debemos soñar, creer y luchar por nuestros objetivos. Gracias por tu apoyo compartiendo esta información con tus amigos. Les deseo todo lo mejor en este mes de septiembre.